¡Suscríbete al canal! Así que sin más preámbulos chicos, pasemos a la mesa a ver este profile Y muy bien chicos, ahora en la mesa vamos a pasar con este deck profile De este Magician o de eso, Magician Pendulum Más que nada, vamos a partir con lo que son primero los monstruos Magician Vamos a partir con el triple Wisdom Ice Nada que decir, el mejor monstruo de todos los Magician Muchas gracias Konami por dejarlo a 3, por su técnica de mercadeo Porque este monstruo es la cumbia Este monstruo tiene el efecto de la zona pendula de reemplazarse cuando hay otro Magician Un perfuma para la 1 dice, para poner otro Magician desde el más Entonces generalmente vamos a poner la escala que queramos En nuestra zona pendulo, para poder hacer el pendulo reglamentario ¿Ok? Pasando ahora con el siguiente monstruo de los Magician Que jugamos a 3, jugamos lo que es Triple Dragon Pit ¿Por qué jugamos Triple Dragon Pit Magician? Porque este monstruo es escala 8 Necesitamos la escala alta para poder hacer nuestras jugadas con los monstruos más fuertes Generalmente no queremos que nos la revienten con tifores, cosas así Generalmente estamos protegiendo constantemente de hechizos y trampas a lo que es nuestra escala 8 Es de los más esenciales en el deck Jugamos doble Off Dragon Magician para el combo con Sky Iris Otro Magician y Wisdom Ice Y la verdad es un monstruo que como no estamos jugando cartas de rango 6 No es necesario jugarlo a 6 Digo a 3 La verdad después lo podemos quitar del mazo por el hecho de jugarlo con otros Magician De los que vienen en Pendulum Evolution ¿Ya? Jugamos lo que es un Shanky Magician por el meme del efecto de hacer que por ejemplo un Un Absolute Dragon se tenga nivel y poder hacer Raking Dragon For example O también está por el hecho de que en campo puede negar efectos de monstruos luz Y si lo sabes jugar, después de una buena jugada con Pendulum Calo Lo invocas y lo dejas parado para negar los efectos de monstruos luz Normalmente se lleva por ejemplo un Ultimate Conductor Tirano Se lleva lo que son los efectos del ABC El dragón, un Veiler, etc El monstruo es bastante bastante bueno Jugamos lo que es un Dragon Pulse Magician Porque no es tan bueno la verdad Sé que este efecto destruye monstruos Como que el Dragon Pit también destruye hechizos Pero ¿Qué pasa? Normalmente tenemos hartas escalas bajas Y tener más escalas bajas Sobre todo de 1 Que la verdad influyen mucho La escala 2 es como que la mínima No ayuda demasiado En nivel 4 sí Por eso más que nada lo jugamos Pero Es un escala 1 Y tenemos muchas escalas bajas en este mazo Y por último jugamos una Noble Dragon Magician Porque Simplemente para entrar a Synchros Synchros Útiles En esta versión de mazo No juego Nirvana, Hype, Paladin Para que se vayan entrando Porque No lo veo necesario Necesito tener más Esta versión de un poquito más control Que una versión más otequera ¿Ok? Esos son por todos los Magicians Jugando con otro buscador Jugamos triple Skullcrawl and Joker Ya les tengo que explicar Busca Odice Promobabals Y Magicians Cuando cae normal Y todo el mazo Casi un tercio de los monstruos del mazo Son buscables Gracias a este Cabrón 7 No son 3 super Porque no me lo he conseguido Y solo 2 son míos ¿Ok? Pero la verdad Skullcrawl and Joker Una chuladita de carta Es el único normal Importante del mazo Pasando que le den Jean Odice Jugamos doble Odice Pendulum Dragon Un Odice Unicorn Y un Odice Phoenix ¿Cuál es la razón de esto? Saben que yo he jugado Desde que me conseguí Lo segundo Ultimate Doble Ultimate Y doble Pendulum Dragon Y aquí tiene mucha más razón Porque tenemos varios monstruos De nivel 7 Ya sea en el Extra Deck O ya sea en el Mind Deck Para poder ser Exit de rango 7 Además que con los dos Podemos sacarle mucho más provecho A la Noble Dragon Magician ¿Ok? Ahora El caso del unicornio Del Phoenix A1 Porque ustedes saben Que yo generalmente juego dos Es porque la verdad Tú no lo quieres robar En este mazo Y este mazo O puede robar tanto O puede buscar tanto Y la verdad Es que robar dos unicornios No es bonito No es bueno Y a veces No necesitas el segundo ¿Ya? Y el Phoenix Porque es Phoenix Siempre tiene que estar presente En la escala baja buscable ¿Ya? Eso es todo por los Odice Pasando con los últimos péndulos Que juego Juego yo obviamente Doble Excéntrica Porque es una carta demasiado buena Es una carta demasiado potente Es un monstruo excelente Y no puedo privarme De usar este monstruo Pero no juego triple Porque no es como ya saben En el Metal Fo Que podemos usar la misma Excéntric Para destruir la combination Y hacer juego Y hacer juego Por último terminamos Con un Luster Pendulum La verdad es un monstruo Bastante bastante útil Para generar recursos Para generar monstruos Más ya de la escala Podemos destruir un Joker Por buscar un Joker Después buscar Y simplemente ya ir Touch Caen varios monstruos Al mismo tiempo Ya tenemos un Exit O por ejemplo Tener Wizard of Ice Reventarlo Tener Sky Harry Para reventarlo Y así hacer juego La verdad Es bastante bastante bueno Lusteria Además no te acceso Signister Que es un monstruo También estúpido Pasando con los monstruos Que no son pendulos Porque si juegan monstruos Que no son pendulos Jugamos una adquisición Ya que como Kirill Se nos fue Jugamos triple Fairy Tail Moon O con la Cuento Luna Esta carta es Que les puedo decir Una maravilla Su efecto es que Cuando cae de forma normal Podemos buscar cualquier Spellcaster de 1850 De ataque Desde el mazo Como a ella misma Ya Su efecto es que Se puede levantar A ella misma Con un monstruo O lo oponente A la mano Como Kirill Ya Pero este efecto Puede ser negado Siendo que el oponente Descarte una carta Con el mismo nombre En la carta O sea por ejemplo Si yo Tengo estas dos cartas Una cada una De la oponente Yo activo el efecto Con la Cuento Luna Sobrela con la Cuento Luna Y si mi oponente Tiene una con la Cuento Luna En la mano Puede negarme el efecto ¿Ok? Y más allá de eso Nada ¿Por qué la juego? Porque es como un Kirill Es el Spellcaster Es nivel 4 Es una Furry Es bastante bastante buena La verdad chicos El único problema Es que Buscas solamente Cuando es normal Pero La verdad Cuando ya tienes Un campo establecido No te importa buscar Es una carta Bastante bastante buena Que llegó en lo que es Maximus Crisis Jugamos Doble Apex No jugamos triple No jugamos uno ¿Por qué no jugamos uno? Porque queremos que salga No jugamos triple Porque no queremos que se estanque Entonces la proporción perfecta Quedará que caiga rápidamente Al campo Y por último Un Max Sheet Porque Maxi Es lo mejor Es la mejor Cantrap de todas ¿Ya? Pasando con toda la línea de hechizos Jugamos claramente Y sin chistar La triple Pendulum Cal Ustedes saben Es demasiado demasiado buena Descartando una carta Vamos a poder buscar Dos Magician Y durante el turno tuyo Y del oponente Que fue aquí esta carta Vamos a poder Protegerla de destrucciones Y eso es demasiado Demasiado bueno Y al triple Porque tiene que salir En realidad jugamos 5 Porque jugamos Doble Duelist Alliance Esta carta también Llegó en Maximus Crisis Y su efecto Y su efecto es que Pueden buscar monstruos Que cuando tenemos Una escala puesta Pueden buscar monstruos Que digan Pendulum En su nombre Como el Luster Pendulum O magias que digan Pendulum En su nombre Como Pendulum Cal Por eso digo que Juego 5 La verdad Pendulum Cal Porque esta se transforma En eso Es como jugar La Terraforming Para los campos En cierto modo Jugamos más campos Por tener esto Y además Esta chica al mazo Es bastante Bastante bueno La hecho de jugar Esta carta Porque si En el caso Que yo no quiero La Pendulum Cal Y quieres vivir por Buscas al Luster También Es una opción Es una carta Bastante Bastante buena Que la verdad No tienen que mirar A huevo Porque ayuda Un montón Sobre todo En perfumar Para buscar Sorceras Jugamos Double Ignite Reload Porque normalmente A veces Hay cartas Que no quieres ver Rápidamente Como El Unicornio Como el Fénix Los Odais Literalmente A veces no quiero ver Los Odais Cuando tienes más De un Joker Cuando tienes más De un Wisdom Nice Cuando tienes No sé Una Noble Dragon Syndrome Sin el Odais Cuando no necesitas Este monstruo Y esta carta Nos va a arreglar La mano Generalmente Nos da las cartas Para conviar O nos da cartas Como Tifón O nos da A la Sky Iris La verdad Es una carta Bastante buena Que siempre me ha gustado Jugar en los Mazos Péndulos Sobre todo Después en el Zaydex Empiezas a robar El Zaydex Gracias a esta carta Jugamos Dupleta de Tifón Para defendernos Del Back Row Del oponente La verdad Los Mazos Péndulos Como saben Mueren con Anti-Spend Mueren con Back Row Y la verdad Tenemos que sacarnos Ese problema De nuestra mente Como saben He hecho unos cambios Unos cambios En lo que es Enjin O Dives Para mi personalidad Juego un Terraforming Dos Sky Iris Por el hecho De que quise Entrar a la jugar Ignite Reload Y no juego Magical Abductor Porque si jugara Magical Abductor Si jugaría Doble Terraforming E incluso triple Para forzar Los materiales Pero no juego La Magical Abductor Porque la verdad Buscar un monstruo útil Es muy raro Por ejemplo En el caso Del Perfuma Para buscar El Joker Para buscar El Sorcer Reventarla Hacer el juego Y ya Pero Y después cae a ella Para buscar la Baylor Pero más allá De eso aquí No va a pasar ¿Ya? Por eso juegas Y obviamente También juego Una Dice Fusion Esta carta Me ha dado Incontables duelos La verdad Es una carta Demasiado buena Que te da Un monstruo Demasiado potente Y Da mucho Salva Mucho juego ¿Ya? Pasando con el Extra Deck Chicos Obviamente juego Una Dice Vortex Dragon No juego dos No juego tres Solamente juego uno No juego ninguna otra fusión Este monstruo Solamente cae Por la Dice Fusion O por el efecto De un Absolute Dragon Cuando sea destruido La verdad Es un monstruo Bastante bastante Potente Bastante bueno Niega efectos Y si lo tiras Directamente usando Solo carta del Extra Deck Es un más uno Tu campo Porque si En los Syncros Juego obviamente Un Ignister Por el Luster Es un monstruo Bastante bueno En todos los más Dos péndulos Me recomiendo Que lo se use Juego una Uno Dice Metro Vortex Dragon Porque este monstruo Hace como Un Delighting Entre comillas Cuando pega Para que no se activen Efectos en la batalla Y además Es un monstruo Que nos da una escala En el campo Entonces podemos hacer Mucho mucho juego Y jugamos un Un Clairwind Syncro Dragon Este monstruo Bastante bueno Porque a veces Lo que vamos a gastar Al Meteoro Burst O lo gastamos Para hacer fusión Y damos un Syncro De nivel 7 Entonces este monstruo Es bastante Bastante bueno Además que su efecto Controla mucho Para monstruos De altos niveles O que se exigen Altos niveles Ya Esos son los Syncro En los Exits Partiendo con los Exits Altos Jugamos obviamente Doble Absolute Dragon En este caso Juego doble Porque no quiero gastar Meteoro Burst En específico Para hacer una fusión Porque también juego Un Odise Pendulum En este caso Raging Dragon Porque es posible Que baje también Solamente por eso Por si no puse Un Clash Rebello Y la verdad Me gusta mucho más El Raging Dragon Por su efecto Y es normalmente Cuando lo invoco Lo hago con el efecto El Chunky Magician Y el último Rango 7 Es un Red Ice Flare Metal Dragon Muchas veces Me he quedado A 200 puntos de vida De ganar un duelo A 300 puntos de vida Y 500 Por hacer tanto daño Que mi oponente No se murió Entonces Red Ice Flare Después de todo el combo Lo invocas Y condicionas al oponente A que si no tiene un Kaiju Perdió el duelo La verdad Es bastante bueno Y pueden jugar Lo que es un Big Ice también Pero yo lo puse Porque yo prometí Que iba a jugar A Flare Cuando se pudiera Y cuando tuviera un mazo Para poder bajarlo Y como yo cumplí Mis promesas Ustedes saben Yo quise poner a esta Así que muchas gracias También a la persona Que me lo regaló Porque Fue un bonito Regalo Muchas gracias Quise De la tienda Para el CD ¿Ya? Y pasando con los rangos 4 jugamos Un Magister Paladin Y un Tropecent Magician En las cartas Como personales Del deck Magister Paladin Para buscar cualquier monstruo Al final del turno Como un Eccéntrico Un Lustre Un Joker Con lo que falte Y un Tropecent Magician Para hacer el OTK Normalmente seleccionas El monstruo más bajo Teniendo a lo que es Seleccionas El Absolute Dragon Y pegas con el monstruo más bajo Le niegas el ataque Vas a invocar ahí Ta 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 Ahí está Pegas con él Dos veces con el Absolute Y con él lo dais Que revivas Es bastante Bastante Y cae Porque es así En esta versión ¿Ya? Y en los genéricos De rango 4 Jugamos un Castle Jugamos un Abyss Dealer Jugamos un Dark Wolf Porque la verdad Son los más útiles Rango 4 No tengo Tornado Dragón El Dark Wolf Sería un Tornado Dragón La verdad Y jugamos Lo que es un Utopía Con su Delighting Porque no alcanza El espacio Para poner el de al medio Que es el S Pero tampoco lo jugaría O sea El Shining Gold Prime Como se llama el monstruo Pero la verdad Estos son los más importantes Esto podría ser un Tornado Dragón Pero Igual sirve de repente El Dark Wolf Para invocar Pero sí Ojalá consigan un Tornado Dragón El Castle es muy necesario Y el Dealer también No los cambiaría por nada Y el Utopía también Para ganar por daño Y muy bien chicos Sin más que más Hasta aquí el video Recuerden, comenten, suscribirse Y denle like al video Ojalá les haya gustado mucho Este Deck Profile Magician Y apenas tenga las cartas Para actualizarlos Se los voy a traer a actualizados Chicos No se preocupen No se preocupen Estamos pensando en ustedes Y estamos trabajando para ustedes Obviamente les tengo que mandar Saludos a los chicos de Patreon Esta vez donaron Dos nuevas personas Y son donadores Por 3 dólares Son juguleones de fase 2 Estos son Jorge Ignacio Fierro Y David Van Espinto A estas dos personas Se llevan los beneficios De lo que es un fase 2 O sea lo mismo de fase 1 Además de adquisición De portadas de Facebook Hechas por mí mismo También hacer saludos personalizados Ustedes ya saben Que si quieren poner un saludo Al final del video Ustedes tienen que escribirme igual Y se los voy a decir Y también poner ideas para videos Al inicio del siguiente mes Vamos a usar una de las ideas De lo que son Los Patreon de 3 Hacia arriba Dólares Muy bien Eso ha sido todo chicos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!